Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Un presidente muy importante se viste de negro. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este video para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Descansa en paz, escribió el presidente en Twitter. Antes que todo los invito a que se suscriban a este canal y activar la campanita y así poder ser pioneros en las noticias de la farándula en general. Tras confirmarse la partida por COVID del exaspirante presidencial Hermann Cain por COVID, el presidente Donald Trump envió sus condolencias dado que ambos eran grandes amigos. El empresario Hermann Cain aspiró a la candidatura presidencial republicana en 2012 y era un aliado del presidente Donald Trump, y el COVID le fue diagnosticado en junio pasado, según informaron este jueves sus allegados. Por eso el presidente Trump no podía dejar de manifestarse. Mi amigo Hermann Cain, una poderosa voz de libertad y todo lo bueno, partió de este mundo esta mañana. Hermann tuvo una carrera increíble y fue adorado por todos los que lo conocieron, especialmente yo, escribió el presidente a través de su cuenta de Twitter. Era un hombre muy especial, un patriota estadounidense y un gran amigo, agregó Trump. Acabo de colgar el teléfono con su increíble esposa Gloria, su hija, Melania y su hijo Vincent para expresar mismas sinceras condolencias a toda la familia, continuó Trump en su mensaje. Melania y yo amamos a Hermann Cain, un gran hombre. Hermann, descansa en paz. Se despidió de su amigo el presidente. Tras manifestarse en Twitter, Trump comenzó una conferencia de prensa en la Casa Blanca con una mención sobre Cain. Era una persona muy especial. Y desafortunadamente se nos fue de una cosa llamada virus de China, dijo Trump, usando el apodo que suele atribuir al nuevo COVID, que se detectó por primera vez en China. Enviamos oraciones a la gran esposa de Hermann, Gloria. Y tengo que decir que Estados Unidos por todos los 150 mil estadounidenses a quienes este enemigo invisible les quitó la vida, agregó el presidente en su mensaje. La mañana del jueves se confirmó la noticia a través del sitio web del político y empresario. Hermann Cain, nuestro jefe, nuestro amigo, como un padre para muchos de nosotros, ha fallecido, dijo en un mensaje de Ancalabrese, editor en jefe del sitio web de Cain. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor de la farándula. Ormados de lo mejor de la farándula. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita.